Hola, mi nombre es Laura. Y yo soy John. Somos papás de Julián y Luca. Julián con dos años, ocho meses, y Luca con un año y cuatro meses de edad. Y hemos estado en la casita de agua desde que tienen seis meses y tres meses respectivamente. Ha sido una experiencia increíble estar en la casita de agua con el apoyo de ARA, en muchas etapas de la vida de nuestros hijos. Estamos muy contentos porque hemos visto un desarrollo, pero sobre todo me siento muy tranquila porque tenemos un gran apoyo y un gran seguimiento con ARA en muchos aspectos del crecimiento de nuestros hijos en estas etapas que es tan importante al principio. Es sumamente importante cada una de estas etapas que van viviendo. Y ahorita con Julián, que estamos en la etapa de dejar el pañal, nos ha ido muy, muy, muy padre. No quiere decir que lo dejó inmediatamente. No, nosotros respetamos el proceso de Julián para dejar el pañal. Él decidió cuándo hacerlo. Y cuando ya estaba listo, un día dijo, ya no quiero más el pañal, mamá. Y estuvimos en todo un proceso. Pero lo bonito de esto es que estuvimos respetando su proceso, pero además lo que nos ha servido muchísimo es estar en esa tranquilidad y disfrutar el proceso junto con él por el acompañamiento que ARA nos ha hecho, por la información que ARA nos da, porque cada semana o cada vez que lo necesitamos, yo puedo mandar un mensaje y preguntarle, ARA, ¿está sucediendo esto? ¿Cómo lo manejo? Y ella la verdad que tiene, pues, para mí todas las respuestas. Muchas gracias, ARA. Y nos da muchísimo gusto cada vez que Julián nos dice, papá, papá, yo quiero ir al baño, quiero hacer pipí. Y es una sonrisa muy grande que nos da cada vez que él responde al material y el entrenamiento que viene desde la casita de agua. Muchas gracias, ARA.